...seguramente por el terremoto... ...no... ...que estaba previsto el fin de semana, ¿no? Señoras y señores, están jugando San Martín de Tucumán... ...y Gimnasia de Jujuy... ...el ascenso de muchos años... ...con Almagro, por Chacarita, por tantos equipos ha pasado, ¿no? Ha ascendido con Almagro... ...y de Giorgi que cada vez se parece más a Olave... ...de quien fue suplente en Belgrano... ...tiene un look cada vez más parecido... ...yo recuerdo que ingresó en un clásico, hablando del clásico... ...Alonso, llega Raya... ...lo estaban tomando penal, sí, sí, sí... ...lo estaban tomando penal, sí, sí, clarísimo... ...clarísimo, señores... ...a los cuantos Trillín... ...se nos viene... ...el penal para los Eugenios... ...aquí está la jugada del centro de Alonso... ...mire cómo se queda atrás del jugador y lo manotea... ...qué infantil de Múnich fue... ...qué penal tonto, por favor... ...está bien... ...A Raya tenía chances de participar por la acción... ...pero ya llegaba otro defensor a rechazar... ...esas distracciones, esa falta de concentración... ...sí, fue de Múnich... ...le puede costar caras a San Martín... ...bueno, cómo da Raya, eh... ...es el goleador de Gimnasia con cuatro... ...Gimnasia de Jujuy va a Raya con López... ...a Raya... ...López... ...a Raya... ...gol... ...gol... ...arranca el partido, comete un penal infantil de Múnich... ...se había adelantado muchísimo López para atajar el penal... ...digan que a Raya tomó el rebote... ...y la mandó al fondo del arco... ...señó a este penal, debió haber sido invalidado... ...y vuelto a ejecutar... ...fue alevoso lo que se adelantó el arquero paraguayo... ...por eso la atajó... ...pero no la pudo retener y a Raya la mete en el rebote... ...error Garrafalde de Múnich... ...reza la transmisión obviamente... ...Barreña, este es Luna... ...Luna para Barreña, a ver... ...A Raya va por adentro, centro para Sachetto... ...viene Diubale, espéjale cómo viene Diubale... ...entro mal Diubale... ...vos sabés que tenía... ...provincia, señores... ...hubo fútbol, Julián, esta tarde en la B Metropolitana... ...cuando quiera el resultado... ...bueno... ...se viene otra vez Prichoda... ...la dejaron corta Prichoda... ...que hicieron muchachos... ...la falla doble en la defensa... ...primero de quien no despeja, luego de quien lo hace... ...y fue Prichoda, Prichoda... ...Prichoda va, enganchó Prichoda... ...la va perdiendo, recupera, salen jugando los juqueños... ...la metió para Luna, la juega para atrás... ...viene Sachetto, otra vez para Luna... ...me gusta, me gusta esta, me gusta, me encanta esta... ...A Raya por adentro, a Raya por adentro... ...Sachetto... ...Upa... ...muy bien Sachetto, eh... ...casi se mete... ...para meter la pelota, centro el segundo palo... ...llegaba Trota, llegaba Trota, la bajó Trota... ...ah, la línea la sacaron... ...insiste Nievas Escobar... ...otra contra, primero se pierde el gol San Martín... ...cabezazo de Trota, la pelota pica dos veces... ...la salva Ferreira, parado en el palo a propósito... ...no fue casualidad... ...ahora está para cubrir... ...la llegada de la pelota... ...que no está al alcance del arquero... ...y en la contra... ...decidió muy mal Gimnasia Jujuy... ...que se está quedando... ...por lo menos en esta jugada... ...doble pared, la última habilitación fue para Oreja... ...el centro para Prichoda... ...y de Giorgi estaba bien parado... ...ante el débil remate de Ligüe... ...de Muner... ...atención a Vendani, atención con Yuvali... ...Yuvali que llega a Lupe... ...oreja... ...va Ligüe, Bisconti por adentro... ...ah, Bisconti por adentro, Bisconti por adentro... ...Bisconti por adentro de Giorgi... ...señores, el tiro de esquina... ...aguantame, mirá que lindo está... ...el caño de Herrera sobre Barreña... ...Prichoda se entra, la cabeza se encierra contra la línea ahora... ...el tiro para Herrera, Herrera, padre... ...Herrera en estos 7 minutos... ...amarilla y la roja... ...no, no te puedo creer... ...y la paramonestad... ...no, acá no coincide... ...viene otra vez Oreja a dar... ...centa el área, llega Bisconti... ...llega Prichoda... ...se le agafó el riesgo, ¿sabés? Lo mirá, Niemas Escobar, Niemas Escobar... ...llegaba Bisconti... ...el Piojo, dale Piojo... ...este Noce, no se va... ...centro de Noce al área de Giorgi... ...a mitad de camino... ...la Chirena... ...Titi, ah no, Tití... ...ah no, Tití... ...se lo perdió Montelo después Tití Fernández... ...ah no, pero cómo puede ser... ...cayó la pelota en el área... ...de Muner, exigió a Vendanio... ...la metió en el área Bisconti de Chilena... ...se perdió el gol con dos hombres en la línea... ...por apurarse en el remate Montero... ...y luego Fernández... ...con el arco ya vacío... ...muy apurado... ...la termina tirando por arriba del travesaño... ...aquí está, doble la situación de gol para San Martín... ...la lamenta el equipo Tucumán... ...es especial... ...el partido, tiene que comentar el partido... ...me lo dice a mí... ...con toda la pelota... ...otra vez el equipo Tucumán... ...lo vio Oreja... ...llegaba Fernández... ...que pelota que sacó de Dios... ...Oreja va enganchando Oreja... ...ganan los jujeños... ...1 a 0... ...va Oreja... ...sigue Oreja... ...aguanta Oreja... ...acento de Oreja... ...llegaba Fernández... ...por arriba... ...este es Oreja... ...va Fernández... ...va Fernández... ...otra vez Tití... ...otra vez... ...este es Oreja... ...Oreja... ...síntale... ...para Visconti... ...Montero para Tití Fernández... ...de vuelve... ...otra vez Barrenia... ...Arrera para Oreja... ...Oreja va... ...Oreja va... ...Oreja va... ...Oreja... ...sí, sí... ...sí, sí... ...es la figura... ...sí, sí... ...el 2... ...el 2 en la figura... ...Fuera de juego...